Hola, amigos de YouTube Estamos esta vez para ver si nos salimos con la reparación de este aparato Me lo pasó un buen amigo de Lérida, Javier Era el propietario de... bueno, es el propietario de aquel equipo que estuvo tanto tiempo por aquí dando la tabarra Que era el Atwater Kent Gran coleccionista, tuve el placer de estar en su casa Y me enseñó su colección de radios, muy curiosa, muy bien cuidados Y realmente bonitos de verdad Y me dijo que, bueno, que tenía este aparato Que no sabía muy bien si era un generador Que sí lo es Pero quería saber si era un generador para poder reparar radios O poder hacer alguna... utilizarlo En plan... En plan reparaciones Bien, lo primero que hay que hacer en cada una de estas cosas siempre Lo primero de todo lo que hay que hacer es hacerse con el esquema Por suerte, gracias a Radiomuseum Se pueden obtener los esquemas de muchos aparatos De muchos aparatos Entonces... Conseguí el esquema de este aparato Y... Bueno, lo estuve mirando Es un Grounding 295A Y entonces, bueno, por aquí se ve... Un oscilador Por aquí también Por aquí se ve como un oscilador Dijéramos, colpits Aquí algunas bobinas Pero lo importante para saber Que es este aparato Lo tenemos aquí Veis, aquí tenemos una salida Una etapa De salida Y la salida Habla de 600, 150, 7, 5, 3 Y masa Estos son ohmios Esto es un aparato De un generador de baja frecuencia Mirando el dial Que como podéis ver Está desplazado Pero lo podremos arreglar No será muy difícil Lo que puede ser difícil es reparar esto Bueno Va de 0 a 20 Y aquí tenemos Por 0, 1 Por 1 Sería aquí en la escala de 1 Es de 0 a 20 hercios Aquí sería 200 Y aquí sería A 1000, ¿no? Kilohercios 20 mil 20 Más 100 Bueno Dijéramos que Que esto es un aparato De baja frecuencia Por lo tanto Es un generador De baja frecuencia No No es un generador De De alta frecuencia Que es tal vez Lo que quisiera él Para Para sus reparaciones Bien Antes de nada Vamos a echarle Una ojeada Al aparato Yo me he adelantado Y he quitado ya Los tornillos Para no hacer Porque un tutorial De quitar tornillos La verdad Tampoco es demasiado Edificante Aquí tenemos el aparato Aquí está todo el juego De bobinas Y Los transformadores Creo que este es el de salida Y este de aquí Es el de alimentación Este es el que adapta La salida A diferentes impedancias Ya he visto que va Desde 7 ohmios A 600 Bueno Vamos a Proceder a Sacar esto Vamos a sacar esto Y vamos a dejar Por aquí detrás Vale Aquí tenemos el transformador Por aquí tenemos Las A ver Por aquí Las diferentes lámparas Aquí hay un condensador Que ha sido Como reparado Le han puesto aquí Está como un poquillo suelto Ahora hay que ponerle Un poquito más A lo mejor por aquí Por esta zona Para evitar Supongo que se habrá soltado Y entonces Para sujetarlo de nuevo Le pusieron pasta O sea Ya estamos delante De un aparatito Que ha sido Manipulado A ver Que más podemos ver Por aquí Y bueno Aquí tenemos Unos rectificadores Sólidos De selenio No sé si figuran aquí Sí Sí Veis Aquí está El rectificador Veis Y ahí dentro Esto de aquí Es el rectificador De placas de selenio Es un rectificador De puente completo Ya que estos Son dos diodos Y esto de aquí Y esto de aquí Son los otros dos Entonces tenemos Un puente rectificador Bueno, esperemos Que no haya nada más tocado Las lamparitas Tienen toda su casquetillo Vamos a seguir Mirando Mirando Ah bueno, mira Aquí ya veo una cosa Que no está bien Bueno, veis Esto Esto de aquí Aquí Vale Veis la La lamparita Esta de aquí Ves esta lamparita De aquí Que está blanca Aparte de esto Se nota que está El pitorrillo De arriba Roto Esto debería ser así Debería ser Negro Un color negro Plateado Fijaros Cuando os encontréis Con una lámpara Que está en estas condiciones Es porque está Rota Bueno Vamos a mirar En los recambios Si tenemos una lámpara Esta Pero habrá que ver Que lámpara es Esto debe ser Una lámpara pequeñita Un triodo simple O algo Debe ser Venga A ver EC92 Si Esto es un simple triodo Ya podéis ver Que Que es Bastante Bastante pequeñito Voy a ver Creo que tengo Algún Bueno Si Mira Por suerte Tengo un EC EC82 Veis La diferencia Este está mal Y este Este por lo menos Lo tengo comprobado Porque le he puesto aquí Mi cintita De comprobación Por lo tanto Este En teoría Tendría que ir bien Y ahora Vamos a ver Como lo colocamos Vale Esto va para arriba Esto hay que vigilar mucho A la hora de colocarlos Porque A ver No sé Parece que haya entrado Pero Si Yo creo que si Vamos a ver No me hacía Si Van duros A veces hay casquillos De estos Que entran Que parece Que no hacen contacto Vale Vamos a colocar Esto Vale Vamos a ver Bueno Aquí tenemos Una lámpara Estropeada Así aparentemente No se ve nada más Salvo La escala De La escala Del De esto Que no llega Pero bueno Esto no es problema Bien El aparato Está en principio Configurado 220 Vamos Vamos A colocar Una serie De Bananas Para hacer las pruebas Y darle tensión Bueno Pues Seguimos con la reparación Y lo que vamos a hacer ahora Yo ya he dado tensión No sé si podéis apreciar Aquí que El ojo mágico Ya se ha iluminado La El dial va por donde le da la gana ¿Eh? Ya tenemos la escala Que a fondo La escala Son 20 20 Sí Por 100 2000 Por 100 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Al final Esto Si funciona o no Vamos a ver Si Si funciona Al principio Aquí fondo escala Serían 2000 Porque es por 100 A ver si esto Puedo Abrir un poquito más Sí Veo que El El ojo mágico Se ilumina Esto no sé Que es este mando Pero Patina Una barbaridad Vamos a ver si Bueno Bueno A ver El El aparato En principio Funciona bastante Bastante Bien Ahora lo tengo En una salida De 150 ohmios Supongo que Todas las demás Deben funcionar Vamos a probarlo Esta de 5 ohmios Funciona mejor Es más cercana A altavoces Esta de 3 Bueno Resume que la salida La salida De audio Se adapta A diferentes Líneas De transmisión Ya sea Conectando un altavoz Aquí directamente Con esto O las líneas De transmisión Típicas De 600 ohmios ¿Veis? 5 Y aquí bajo En 7 Bueno Es que toco esto Y Bueno Vamos a ver La señal Que tal Vamos a ver La señal Que sale Y así Vamos a ver Que tal Que tal es No está mal No está mal Aquí Podemos hacer una prueba Vamos a ver Vamos a ver De medir Con el osciloscopio Esta señal A ver Cursores De tiempo T1 Voy a coger por aquí Esto sería Un periodo Vamos a poner T2 Vamos a ver Bueno De Este sería El periodo Aquí terminaría Porque empezaría El siguiente Y esto está En 20,33 Kilohercios No sé Si lo podéis Apreciar 20,33 Kilohercios Luego El aparato Es bastante Preciso Luego Aquí También Tenemos 20,6 20,6 Kilohercios Bueno Quiere decir Que El El aparato Cuando Este La aguja En Su lugar Aquí En 20 Pues Tendremos Que Calibrarlo Pero En principio Está Está Bastante Bien Fijaros Que la señal Es muy Es aquí Aquí hay que Reducir Aquí estamos Ya Yo creo Yo creo que Estamos ya En unos Mil Hercios Bueno Por ahí Por ahí Estamos en 3000 En 3425 Kilohercios Bueno No está Mal No está Mal El aparato Vamos A Arreglar El tema Del Dial Aquí El atenuador Funciona Un poco De polvo Vale Y esto es Para entrada Externa O interna De modulación Seguro Y aquí Voy a poner Algo Aquí Bueno Vamos a arreglar Vamos a arreglar El dial Aquí Vamos a parar Esto Y Vamos A proceder A Solucionar El tema Del dial Y El condensador Que está Un poquito Suelto Esto Habrá que Coger Como siempre Una caja Cuidadín 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 Esto es Un problema Habitual Se aflojan Los Los tornillos Vamos Bueno Va a costar Un poquito Meterlo Ahí dentro Lo haremos Luego Vamos a Vamos a quitar Hay que vigilar Mucho con estos botones Porque Se estropean Y perdemos Un botón Original Bien Este de aquí Vamos a sacarle Estos dos Estos dos Tornillos Porque Yo antes Saqué Los cuatro Pensando Que tenía Que salir Todo Y parece Que no Con estos Dos tornillos Va a ser suficiente Me falta Este Vale Ahora Si Bueno Limpiaremos Esto con Un poquito De alcohol Bueno Aquí tenemos El Aquí hay Esto aquí Hay que poner Unos tornillos Si no frena Claro Cuando venían Con la bolsita Todos los tornillos Me di cuenta En un momento Que no Pero ahora Me doy cuenta Que bueno Aquí Parece ser Que Bueno Vamos a poner Esto un poco Flojito Vale Y vamos a poner Este tornillo Es muy importante Que Que esto Quede Bien situado Porque si no Aquí está Por eso se frenaba Vale Vale Bueno Esto es que Veis Es una cosa Como muy Muy flojeras Entonces Entonces Nos marcaba 20 con 30 y tantos Voy a dejarlo Ahí Y ahora Esto para atrás Esto tal vez Lo importante Es que llegue A cero Vale Muy bien Vamos a ver Que es lo que han arreglado Aquí con el Tema del Condensador Vale Bueno Veis Aquí El 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 Condensador Estaba Suelto Y entonces Con unos hilos Soldados Aquí Hemos conseguido Que se quede Fijo Pero como Le faltaba resistencia y adhesión entonces con barrita termofusible lo han querido fijar pero pero era poco era poca adherencia claro esto aquí no puede tocar masa porque son los condensadores electrónicos de filtro esto pegaría unos pedidos como bastante interesantes vamos a reforzarlo con un poquito de pasta a soldar para que no se mueva con mucho cuidado vamos a ponerle por aquí y así de esta manera aseguraremos que quede bien fijado y no se mueva esto de aquí y agarrándolo por detrás ya va a ser difícil que esto se mueva en un futuro y le vamos a dar una segunda oportunidad como equipo de baja frecuencia yo creo que a javier le va a gustar y va muy fino ahora sí muy bien vamos a colocar la chapa frontal vamos a hacer eso de pegarle una pequeña limpieza con un poquito de alcohol aquí en estas carátulas no hay demasiado peligro en hacerlo pero tiene que ser con con mucho tino porque a veces en una carátula de estas le pones alcohol y adiós se borra todo y todo el equipo a la porra y ahora vamos a limpiar por aquí adentro vamos a empezar a introducir la carátula vale a lo primero que vamos a poner son los tornillos vamos a empezar así a ponerlos en modo cruz y luego lo probaremos ya cerrado y bueno y tendremos ya el equipo creo que reparado esta reparación ha sido muy sencilla tal vez lo curioso de este equipo es ver lo que es un generador de baja frecuencia con unas prestaciones peculiares estas salidas que tiene que son salidas adaptadas a diferentes líneas 7 ohmios, 5 ohmios, 3,5 ohmios, 150 y 600 ohmios esto no es habitual no es nada habitual encontrarlo en generadores de baja frecuencia a saber un poquito pues ya digo habría que investigar un poquito pues a qué a qué se dedicaba o de qué de qué clase de servicio daba este aparato pero más bien parece un equipo de de baja frecuencia realmente francamente va muy fino esta me gusta me gusta es bastante bastante fiable te falta el tornillo este de aquí lo tiene vamos a poner el mando en posición 0 vamos a apretar siempre lo justito bueno ya tenemos aquí también este mando vamos a poner este de aquí que parece que sea un ajuste fino sinceramente no sé es como como un ajuste fino como como un condensador variable o algo no sé vale aquí tenemos estas dos piezas que son las de los interruptores vale y esta otra pieza que también es de aquí del interruptor este que conmuta señal externa y señal interna muy bien los cuatro tornillos de atrás antes de ponerlos de atrás vamos a a solucionar el problema que me ha generado que se me ha salido el tornillo de aquí del conmutador de banda a ver voy a ver si esto va bien tener los tornillos un poquito imantados porque así de esta forma esto creo que estaba por aquí a ver bueno vamos a probar otra vez de nuevo antes ya de darle el definitivo colocamos esto es masa colocarlo aquí en 600 ohmios por ejemplo vamos a dar tensión ya esto no tiene un piloto y entonces es como un tema faltaría yo no encontraría faltar un piloto lo que pasa es que está el 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 ojo mágico que enseguida se ilumina y si si mirad está 2000 ahora está 2000 aquí tenemos 2020 aproximadamente y aquí tenemos vamos a vamos a a medir vamos a medir aquí aquí y aquí bueno aquí a 2015 si 2020 aproximadamente coincidiría con el bueno tampoco es necesaria una una precisión bueno está muy bien en fin el aparatito bueno este botoncito aquí es como un ajuste fino veis es como una pequeña variación de frecuencia debe ser un condensador variable o un pequeño potenciómetro sin fin no sé pero veis dijéramos que si yo me voy ahí a a 20 a 20 ppp a ver 20 por 10 por 10 vamos a ver si yo le meto aquí esto vamos a poner este sería 1 y este sería el 2 vale 20 kiloherzios 20 kiloherzios 20 kiloherzios 20 kiloherzios y aquí tenemos 20 con con 3 vale y aquí si yo toco ahora este botoncito de aquí se produce una pequeña variación para acabar de afinar en fin y si hago así desaparece la señal porque la señal llega de fuera digamos que puedes modular el amplificador este con la señal de fuera creo bueno pues nada ha sido fácil solo hemos tenido que ajustar la escala reforzar reforzar el condensador electrolítico este con con algo más de de pasta para que no se mueva y cambiar esta lámpara que era una EC92 que estaba rota había perdido el vacío porque se había roto el cierre de lámpara por arriba y al perder el vacío dejan de funcionar pues ya está esta ha sido la reparación del aparatito este es muy rápido muy sencillo pero lo curioso es el propio aparato muchas gracias y hasta la próxima adiós